Esta es la cuarta vez que intento subir este video a TikTok, pero esta vez lo haré sin musiquita de fondo, lo siento. Si me lo vuelven a silenciar, me rindo. Corre video. ¡Vamos bien! ¡Qué bruta! ¡Póngale cero! Cinco minutos más tarde. Ya volvemos a la normalidad, señores. ¡No! Tengo que estar lidiando con eso diario. Yo veo que este lo pongamos para el final. Esta calavera significa... ¡Peligro! ¡Peligro! Así queda. ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? ¡No! ¡Ay, no! ¡Ah, perfecto, perfecto! ¡Perfectísimo! ¡Ay, Jesús! ¡No! ¡No! ¡Es un mecho! ¡No, hombre! ¿Qué es esto? ¡Esto es lo que viene! Bueno, ya. ¡Pulce ve chido! ¡No! ¡Se movió solo! ¡Se movió solo! ¡Un poquito más! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay! Que sirva de algo el agarre. ¡Uy! 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 ¡Y se mató! ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, mamá! ¡No! ¡No! ¡Ay! Ok, creo que a este punto ya puedo poner los más chiquitos. ¡Ah, mire! ¡Oh! ¡No! Ya no quiero. Ya no quiero. Vamos bien. Ese sí va a ser todo un reto. A ver Vamos a poner este que según yo estaba guardando Para el final Y pues no, más no